La rosa se me hace la zona, para llegar al lugar Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona La rosa se me hace la zona, para llegar al lugar Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona La rosa se me hace la zona, para llegar al lugar Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona Y yo tengo un mejor amor, la rosa se me hace la zona